ask it one 2 es una 0 1 2 hasta los 25 kilos o un metro 25 normativa y size y plus test así ya cuenta con un reductor desglosable este primer reductor se sacaría a los 60 centímetros cuenta con tejido 3d aperturas para que podamos sacar las distintas piezas y separándolas con memory foam la segunda sale al metro 05 recoge muy bien al niño con tejido 3d también con distintas aperturas para ir sacando las piezas y que sea evolutivo a continuación subiríamos el cabecero en distintas posiciones hasta un metro 25 la instalación es muy fácil solamente tenemos que deslizar girar hacia nosotros el aro antihuelco enganchamos soltamos y con la ruleta se ajusta la pata se queda extensible con el botón que tiene para poder desplegarla aquí jugamos con la reclinación en la parte trasera subimos y bajamos el cabecero y con la parte de atrás que está este botón es el que nos permite deslizarla y dar más espacio para las piernas o menos en cuestión de materiales es una silla muy completa tenemos un cabecero muy bien cogido acolchado flexible memory foam las barras que tiene polietileno de alta densidad toda recubierta de ese material lsp que se puede poner aquí o aquí dependiendo la tengamos la puerta de esta manera tenemos una silla más segura del mercado es una cero uno dos siempre en contra de la marcha